One Creek, It's a It, Find Free, Word, Prestem, Sand, Plugins. Noti tarde, este lunes la hija de la recordada Jenny Rivera escribió un mensaje emotivo a través de su cuenta de Instagram con el propósito de recordar su cumpleaños. De estar viva, la cantante estadounidense cumpliría 49 años de edad, sin embargo perdió la vida en un accidente aéreo en diciembre de 2012. Este fue el mensaje de Chiqui Rivera a su madre, feliz cumpleaños a la reina de mi vida Jenny Rivera. Mamá, no hay un día que pase que no piense en ti, pero hoy te celebro a ti y a Dios por bendecirme con tu vida hace 49 años. No estás aquí físicamente, pero tus lecciones, tus consejos, tus abrazos y tus besos serán parte de mi siempre. Escribió Chiquis acompañado de una fotografía, ante la muestra de afecto, los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar. Además del mensaje de la intérprete de Paloma Negra, se sumaron otros de sus amigos y familiares más cercanos. También te puede interesar, así celebró Belinda la victoria del presidente López Obrador. Did you find a Pekka for Android? You can find new free Android games and apps.